Tu sonrisa, tus labios, tus ojos Son los más lindos que yo he visto Tu ruptura, tu pelo y tu cuti Y tu cuerpo es cosa divina Este amor que mi corazón brinda Este amor que me sale del alma Nunca vayas mi amor, te lo pido A jugarme una traición maldita Este amor que mi corazón brinda Este amor que me sale del alma Lo que quiero, mi amor, que comprendas Que mi corazón yo te he entregado Lo que quiero, mi amor, que comprendas